Él disfrutaba su soledad, aclamaba su silencio. Sus ojos perdidos en el horizonte reflejaban la natural indiferencia hacia donde es mejor me asomar las narices. Iba y venía, solo con su alma y sus pensamientos, hablando con su mente y tal vez pensando algo o alguien que su corazón no dejara de latir al día siguiente. Aunque si dejara de hacerlo, realmente no le importaría. Al fin y al cabo somos materia distribuida en un espacio-tiempo, ocupando un lugar en el universo. Para él, la única función del corazón debería ser la de mantener vivo el cuerpo. Si se preocupara solo por eso, nos ahorraríamos muchos problemas existenciales. El error más grave que pude haber cometido fue querer sacarle esa soledad. Una soledad de la cual muchas veces sentí celos. Ella ocupaba toda su mente y poseía todo aquello que yo anhelaba. Nunca más volví a verlo. Jamás volví a saber de él. Salió de aquí con su soledad a cuestas. No era una mala persona. Simplemente quería disfrutar su soledad. Gracias.